La primicia, cuatro fantásticos, Mazo, Leo y Lutec. Y yo no voy a quitarme, aunque el diablo y sus secuaces, quiero pillarme, no voy a quitarme. Y yo no voy a alejarme, porque tú me demostraste, no me quitasen, no voy a quitarme. Yo soy bien claro, yo hablo lo que tú me dices, sigo enfocado y es por eso que tú me bendices. Fuiste paciente las veces que yo no quise, eres un puerto provocando finales felices. Hablo contigo y tú conmigo, inseparable, tu corazón junto al mío, incomparable. Tú eras culpable, pero tú saliste en mi defensa, y con tu vida me libraste de las consecuencias. Por eso estoy comprometido con los pasos que doy, hoy voy a reafirmarme a donde estoy. Sobre las locas donde no hay quien nos mueva y haciéndolo con clase. En medio de la prueba. Y yo no voy a quitarme, aunque el diablo y sus secuaces, quiero pillarme, no voy a quitarme. Y tú, me cambias junto a mí, me quitas de ser sufrir, me dices fuerza y yo camino contigo. Y tú, me cambias junto a mí, me quitas de ser sufrir, me dices fuerza y yo camino. Yo sé la verdad que Dios te deja sentir, que cuando me digas tus palabras yo pueda decir, que yo no tengo más dinero que contigo voy a seguir, que voy a seguir predicando y por ti yo voy a morir. Yo sé la verdad que Dios te deja sentir, que cuando me digas tus palabras yo pueda decir, que yo no tengo más dinero que contigo voy a seguir, que voy a seguir predicando y por ti yo voy a morir. No me sorprende día a día con una caricia, anda contigo hablando claro, es una delicia. Saber que eres mi amigo es la mejor noticia, por eso de todo lo que tengo te doy la primicia. Nada me faltará, tú eres mi sustento, eres quien hace provisión en el peor momento. Y aunque es verdad que el proceso parece lento, estoy tranquilo, pues tú llegas a tiempo. Y tú, me cambias junto a mí, me quitas de ser sufrir, me dices fuerza y yo camino contigo. Y tú, me cambias junto a mí, me quitas de ser sufrir, me dices fuerza y yo camino. Cuatro fantásticos, él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin. Y él cumple sus promesas. Y usted, el M-A-S-O y el Leo, a Iván 2, 11 Records. Y usted, el M-A-S-O y el Leo, a Iván 2, 11 Records.